Mi nombre es Paola Carrullo, tengo 24 años y soy licenciada en Contaduría Pública. Protesto desde hace 61 días porque a pesar de tener un título universitario gano sueldo mínimo. Mi nombre es Oriana Vélez, tengo 20 años de edad, estudio Arquitectura en la Universidad del Zulia. Tenemos 61 días luchando, 61 días gritando y 61 días despertando. Más de 15 años esperando soluciones y respuestas. Mi nombre es Daniela Gornos, tengo 24 años de edad, estudio Contaduría Pública en URU. Llevo 68 días en protesta porque simplemente como estudiante no puedo pensar en un futuro, más un futuro que sea irme del país, que sea un desempleo, que sea un trabajo mantenido por mis padres. Tenemos 61 días saliendo a la calle y encontrándonos de frente a un gobierno represor. Estoy aquí en resistencia, en convicción porque a mí me criaron que yo tengo que luchar por mis cosas y eso es lo que estoy haciendo. Desde ahora en el campamento de justicia y por la libertad, mi casa es mi carpa y aquí me quedo hasta algún cambio. En el artículo 68 habla de que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho de manifestarse de manera pacífica. Está prohibido el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de estas manifestaciones. Mi nombre es Eduardo Granados, tengo 20 años, soy de San Cristóbal y estudio en la Universidad Rafael Urdaneta en el Zulia. Tengo 67 días protestando por la inseguridad y las brutales agresiones de las que han sido víctimas varios de mis amigos. Mi nombre es Alíos Carré y soy estudiante de Comunicación Social en URBE. Tengo 67 días protestando porque el día de mañana cuando me gradúe, quiero decir las cosas que suceden en mi país como son. Exigimos respeto y que se respeten nuestros ideales. Mi casa es mi carpa y aquí me quedo hasta algún cambio. Mi casa es mi carpa y aquí me quedo hasta algún cambio.